Secretos de mujeres que nadie va a saber. Esta es mi historia. Les soy infiel a mi esposo con mi primo. Pues mira, yo ya tengo un matrimonio de varios años. Y solo tengo una bebita de 3 años. Pero yo cuando fui joven, antes de casarme, tuve un primo de esos que son uña y mugre. Que para todos lados andan juntos y parecen calzón y caca. Bueno, pues a pesar de ser primos, en realidad sí nos dimos nuestros buenos agasajos. Nunca, nunca tuvimos relaciones sexuales. Pero sí nos tocamos de todo a todo. E incluso una de esas veces yo llegué a chupársela. Como estábamos muy chiquillos, no sabíamos en realidad lo que hacíamos. Yo solo recuerdo que esa vez que yo se la estaba chupando, él se vino en mi boca y yo me andaba ahogando. Pues desde ahí agarramos como que un poco de miedo y no lo volvimos a intentar. Muchas de esas veces sí me bajé los calzones y la ponía solamente entre mis nalgas. Como resbalándola o dándole un masaje. ¿Me explico? Ya de un poco más grandes, como a los 16, 17 años, nos dimos nuestro último agasajo. Pero cosa sabrosa. Créeme que yo estaba toda mojada con unas ganas de que la metiera, pero el tiempo no nos alcanzó. Tiempo después, yo me casé y hasta en mi boda bailamos juntos y él me decía lo mucho que me quería y que me iba a extrañar. Cuando mi esposo me arregló papeles y me pude venir para Estados Unidos, recuerdo que en unos mensajes nos prometimos que si un día nos volvíamos a ver, esa vez íbamos a culear. Sí o sí. Íbamos a disfrutar todas esas ganas que nos teníamos desde hace años. Y pasaron los años y ya no nos volvimos a frecuentar tan seguido. Pues yo me ocupé con mi familia, tuve mi hija y al poco tiempo después, me empecé a dedicar mucho más aquí a la casa. El año pasado, mi primo se vino a los Estados Unidos y no tenía en dónde llegar. Me preguntó que si podía quedarse en mi casa y le dije que sí. Después, luego, luego llegó y empezó a trabajar con mi esposo, pues ahí le acomodó un trabajo y los dos aprovechan para irse juntos. Y créeme, ha sido un año bien difícil y ya te imaginas por qué. Pues nos vemos a cada rato y las ganas crecen y crecen cada día más. Tanto me meto yo a bañar y pienso en él o él se está bañando y pienso en cómo se toca. Casi nunca tenemos tiempo solos, pues mi esposo está aquí y siempre somos los tres. Pero las únicas veces que hemos aprovechado es cuando mi esposo va y se corta el pelo. Ya van varias veces en la que intenta llevárselo a él también, pero mi primo no va. La primera vez que pasó, créeme que estábamos cogiendo ahí en la mera ventana, a un lado de la puerta, por si mi esposo regresaba o llegaba. En cuanto mi esposo se fue, créeme que ni siquiera hubo palabras. Luego, luego nos fuimos al agasajo. Y algo que me encanta de mi primo es que él me chupa entre las piernas, cosa que mi esposo nunca hace. Muchas de las veces, incluso hasta cuando ya estamos dormidos, me dan unas ganas de pararme y ir a con mi primo a darle unos buenos sentones. Pues me vuelve loca y me desespera el no poder tener tiempo ni chance de podérmelo agasajar. Por ahorita solamente llevamos un año arriesgándonos a creernos de esta manera así, pues no encontramos la forma adecuada de poderlo disfrutar bien bien. En realidad yo nunca imaginé poder hacer estas cosas y mucho menos aquí en mi casa. Pero bueno, ya estamos bien empinadas. ¿Qué más podemos hacer? Esta fue mi historia. Ay muchacha, tú estás peor que las otras cabronas, tú estás peor. Pero bueno, vamos a ver qué dice el público. ¿Qué piensan de esta muchacha que se está cogiendo a su propio primo en su propia casa con el marido en un lado?